Muy buenas noches comunidades de último minuto, feliz año 2024, feliz de reencontrarnos con ustedes y hacer un repaso de las noticias más relevantes en el mundo del entretenimiento en el día de hoy. República Dominicana se convirtió en el escenario perfecto para que celebridades de talla mundial despidieran el año 2023. Algunas figuras importantes de diferentes ámbitos llegaron a las paradisíacas playas de nuestro país, a despedir el año. El expresidente Bill Clinton, la modelo y esposa de Mark Antony y Nadia Ferreira, junto a su bebé, además de la actriz Carmen Villalobos, fueron algunas de las celebridades que despidieron el año 2023 en República Dominicana. En otras informaciones, a dos días de haber iniciado el año 2024, sorpresas, noticias y nuevos proyectos se avecinan. Entre esas noticias, el empresario Santiago Matías anunció dos nuevas figuras que estarán integrando este nuevo año la plataforma de Alofoque Media Group. Según palabras del empresario, las comunicadoras Sandra Berrocal y Yulay Piña formarán parte de la familia de Alofoque Media Group en diferentes espacios. Siguiendo con las noticias, el comunicador Anro Rivas niega haber sido detenido en Santiago, como aseguran en redes sociales. El comunicador Anro Rivas, conocido como El Popi y que actualmente pertenece al programa Alofoque Radio Show, dice desconocer la información que se ha compartido en las redes sociales, donde se le vincula con un robo de una cartera y una cámara en una discoteca de Santiago de los Caballeros. No, eso es mentira. Eso es un chisme que no sé quién lo inventó. Yo tengo pruebas de que me la pasé en la capital. En ningún momento estuve en Santiago, aseguró Anro vía una llamada telefónica. Para finalizar, David Ortiz y Jeribert Martínez serán padres en el año 2024. El Big Papi David Ortiz sorprendió a más de uno en la celebración de Año Nuevo con una gran noticia, la revelación del sexo de su nuevo bebé, fruto de su relación con la modelo dominicana Jeribert Martínez. En medio de un ambiente festivo por la celebración de la víspera de Año Nuevo y rodeados por familiares y amigos cercanos, la pareja compartió la alegría que les embarga al convertirse en padres. Hasta acá las noticias del mundo del entretenimiento en este martes. Agradeciendo tu fiel sintonía e invitándote como siempre a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net. Reiterar mis mejores deseos en este nuevo año que Papá Dios nos regala y como siempre recordarte que puedes estar con nosotros pendiente de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento a través de Último Minuto Noticias. Wendy, conecto contigo. Invitándote como siempre a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net.